¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos al siguiente vídeo de cómo pasar el Resident Evil 4 modo profesional speedrun sin buhonero. Recuerden que a lo largo del juego hemos recogido todos estos instrumentos, entonces si tú todavía no sabes dónde están, te recuerdo ver los de anteriores vídeos. Además, te recuerdo que si tú deseas ver una guía larga, una guía paso a paso, parte por parte, solo debes dejarlo en la caja de comentarios y según yo vea la acogida que eso tenga, pues simplemente haré estos guías de alrededor de una hora, una hora y media. Vamos a la siguiente parte. Como ustedes recordarán, en la guía de modo profesional, normal, nosotros ya disponemos en esta zona de un rifle francotirador. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos? Ahorita, al no tener el rifle francotirador, la secuencia de esta parte es un poquito similar y es una T invertida. Ya voy a dar más detalles sobre eso, pero el inicio es totalmente igual a las de anteriores veces. Empieza la animación, la saltamos, seguimos subiendo. Les recomiendo que utilicen la granada porque la granada les hace más rápidos, obviamente, ¿no? Entonces por eso es el único momento por qué les digo que usemos esto, ¿ya? Aquí vamos para acá. Y aquí es donde viene el campo. En esta parte, lo que tenemos que hacer es irnos hacia adelante, porque al no tener muerto al muchacho de la derecha, nos van a lanzar absolutamente tres de esas rocas inflamables. Entonces, yéndonos hacia al frente, las tres rocas se van a chocar y van a explotar y no nos va a pasar absolutamente nada. Y ahora, como ustedes recordarán, en la parte de las gradas nosotros sabíamos dejar a Ashley, ¿sí? La diferencia de este modo es que nosotros vamos a dejar a Ashley al inicio del recorrido, no antes de las gradas, porque como no tenemos muerto todavía el brother de la roca inflamable, nos va a lanzar y Ashley se va a morir si la dejamos ahí. Entonces vamos a dejarle al inicio del recorrido, cosa que el muchacho que tiene la guadaña se la va a llevar y nosotros podemos dispararle al brother de la roca inflamable sin ningún problema. Porque se muere únicamente con un disparo y podemos girar la góndola sin ningún problema. Entonces vamos a ver qué tal nos sale, ¿les parece? Tal vez no salga porque me demore, porque esto tiene que ser rápido, como siempre les digo, pero esperemos que salga de una, ¿sí? Entonces vamos a ir directo, vamos a ir, ahí, ahí, ahí. Nos vamos recto, así, recto, 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 recto. Eso. Y aquí al inicio del recorrido, toma. Le dejamos ahí. Por ejemplo, ahí me dieron, ¿no? Ese no es el objetivo, ¿no? Entonces, ahí se curan simplemente, pero para hacer la secuencia rápida sería algo así. Sí. Pero ven cómo le agarró al inicio del recorrido y ya no le hacen daño a Ashley porque ya le tienen en sus manos. Entonces aquí el único objetivo que queda es Leon. Entonces tienen que ser bastante rápidos. Les recomiendo no pausar nunca ni abrir el menú por error porque eso interrumpe la secuencia correcta del juego. Ahora si le disparan al brother, se muere con un disparo. Y ahorita sí se apresuran a girar la palanquita para que... Para poder mandar la góndola, ¿sí? Y listo. Eso sería todo en esta parte. No necesitan rifle de francotirador para poder hacer esta parte sin problema. Eso sería todo por el video del día de hoy, muchachos. Recuerden suscribirse, compartir y sobre todo disfrutar y entrenar. Porque esto de los speedruns es de bastante, bastante entrenamiento. Así que, pilas muchachos, les veo en el video del día de mañana o de pasado mañana según como tengan programado los videos a subirse. Les mando un abrazo, muchachos. Y gracias por acolitarme a llegar a los mil suscriptores que estamos muy, muy, muy cerca. O la verdad no sé porque como programo los videos es posible que ya estemos en los mil suscriptores. Y esté agradecido. Pero igual, les agradezco un montón, muchachos. Pilas, ahí nos vemos. Adiós.